No Amigos, atentos, estamos llegando a la casa de la bruja Si, mira, ahí se ve la bruja, acerquémonos más Eso, un poquito más cerca y así le arrea con mi varita mágica directamente en la cabeza Aunque parece que la cabeza ya la ha perdido Bueno, pongámonos serio Sí, Glitter ¿Quién anda por ahí? Somos nosotros, bruja, los habitantes del bosque Venimos a detenerte, no dejaremos que cortes un árbol más Pero, ¿y por qué si me lo estoy pasando tan bien cortando árboles? Con cien árboles más y paso al siguiente nivel Déjame pensarlo No, me parece que no Creo que seguiré cortando árboles Total, ¿qué más da un árbol más o menos? ¡Oh, no! Sí, hay un montón de árboles Señora bruja, todos los árboles somos necesarios Y la verdad, no nos gusta nada que nos talen Cállate, arbolete, estoy harto de tanto árbol Tanto verde, tanto animal Parece que se ha enfadado un poquito Joder, qué desagradable Y tú, hada, marciana o lo que seas, calla también Vale, vale, ya no resisto más Pero bruja, si destruyes el bosque nos quedaremos sin hogar Y tú también, que vives en el bosque Estoy talando el bosque y no me detendréis porque no os quiero ver más por aquí Me tenéis loca con vuestros ruidos Esta bruja está estresada Si talas todo el bosque, no hay vuelta atrás La tierra quedará descubierta sin los árboles Y la erosión destruirá todo ¿Qué? ¿Eso? Eso es verdad Al destruir el bosque, ya no tengo sombra en mi cabaña Hace mucho calor y está todo muy seco Pero no importa, seguiré talando porque así me lo paso súper bien Tiene algo de relajante talar bosques No sé si me entiendes, majete Entonces, bruja, solo hay una opción posible Un duelo de ritmos ¡Duelo de ritmos! ¡Duelo de ritmos! ¡Duelo de ritmos! ¡Duelo de ritmos! Sí, duelo de ritmos, duelo de ritmos Por lo visto, solo nos queda una alternativa Un duelo de ritmos Muy bien, querido rey Lo que tú digas Duelo de ritmos Muy bien, ahí voy, bruja Escucha esto ¿Y crees que con eso me podrás vencer? Afírmate la capa, rey Que ahora vengo yo ¡Toma ya! Parece que la bruja es muy buena haciendo ritmos, rey Quizás habría que pensar en otra estrategia para vencerla Sí, la bruja nos ha dejado sorprendidos Alhelados, perplejos, patidifusos, anonadados Ya no sabemos qué hacer Sí, déjame llorar Llorar o croar Ya no sé lo que hago Estamos perdidos, amigos Ese era mi mejor ritmo Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué miedito me dais? ¿Qué queréis ahora? ¿Aún no os rendís? ¿Néctar? Reisandro, creo que tengo una idea Quizás todos juntos podemos hacer más fuerza Acompañadme O sea, que yo también puedo ayudar, ¿verdad? Of course, Glitcher Vamos, dragón Dame un ritmo Perfecto, princesa Te daré mi mejor ritmo Vamos, rana Tú también puedes ayudarnos Y ahora, yo con mi varita Con este ritmo y yo Muy apañadillo Me muevo Sala pa' delante y pa' atrás Con esta energía positiva Ahora solo quiero bailar En esta cuchara me querías cocinar Y yo sé que mis burros me querías adobar ¡Sala pa' delante! Yo recuerdo aquellos días en que te conocimos Por la oscuridad vagabas, sola y despiadada Pero hoy todo ha cambiado y podemos contar Que le dé la pena compartir ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, para mí, mis pies y mis manos Está poseído una energía estancada ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, para mí, mis pies y mis manos Está poseído una energía estancada Yo recuerdo aquellos días en la oscuridad Encerrada en mi cabaña, sola y aburrida Sin amigos ni ilusiones Sin amigos ni ilusiones nunca sale el sol Merece la pena compartir ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo recuerdo esa energía estancada Nos ha poseído una energía estancada ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo recuerdo esa energía estancada ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo recuerdo esa energía estancada Y yo recuerdo esa energía estancada ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Qué bien me lo he pasado con estos ritmos Es que soy...